¡Hoy es miércoles! ¡Tengo un look especial para hoy! Hoy voy a hacer Wednesday. Hora de ir a la escuela. Buen día. ¡Oh no! ¡He olvidado las cosas de la escuela en mi casa! ¡Tiana! ¿Qué? ¿Tienes un cuaderno para prestarme? Por supuesto. ¿Cómo puedo escribir en un cuaderno negro con un bolígrafo normal? Polígrafo blanco. ¡Guau, Diana! ¡Gracias! De nada. ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Olvidé mi libro! Diana, ¿puedo tomar prestado tu libro? Sí. Puedes tomarlo de mi casillero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Tienes un esqueleto en tu casillero! ¿Y qué? ¡Es mi amigo Bob! Hola, Tiana. Hola, Bob. ¿Qué libro necesitas? ¿De matemáticas, por favor? Matemáticas. Bueno. Lamento que Bob te haya asustado. Está bien. Gracias. Adiós, Bob. Hora de almuerzo. ¡Sí! Delicioso. ¡Oh, no! Olvidé mi almuerzo en casa. Puedo compartir contigo si quieres. ¡Sí! ¡Genial! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Es sabroso. Pruébalo. Está bien. Probaré uno. Ajá. ¡Gracias! ¡Es sabroso! Te lo he dicho. ¡Roma! ¿Cuánto es dos más tres? Diana, ¿puedes ayudarme? Por supuesto. ¡No se preocupen. ¡No se preocupen! Dos más tres. Cinco. ¿Lo has entendido? Sí. Dos más tres igual a cinco. Sí. Sí. Es correcto. Diana, gracias por tu ayuda. Feliz de ayudar. Oh, descanso escolar. ¡Sí! Diana, ¿qué haces? ¿Qué? Es divertido. Hagámoslo juntos. ¡Sí! ¡Oh! Sí. ¡Súper! Niños, empecemos a pintar. ¡Sí! ¡No! ¡No puedo pintar! Dedos. Ya sabes qué hacer. ¿Qué es esto? No te preocupes. Dedos te ayudará. ¿Quieres mi pincel? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es un monstruo lindo. Dedos. ¡Ah! Es un monstruo lindo. La clase ha terminado. Adiós, niños. Adiós, niños. ¡Sí! ¡Juguemos al rosa versus negro! ¡Juguemos al rosa versus negro! ¡Dedos! Ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. ¡Ah! ¡Aj! ¡Ja! La 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 ¿Qué color quieres? Mmm... Quizás... ¿Rosa? ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! Mmm... A mí. ¡Artesanía! ¡Mira qué lindo! ¡Estoy lista! ¡Interesante! Algo está faltando. ¿Qué? Me gusta este tipo de gato. ¡Yijiji! ¡Yijiji! ¡Mascota! ¿Quieres ver a mis mascotas? ¡Oh, no! Vamos a decorarlas Super, mis pequeñas amigas Oh no, espero que no sea rosa Slime Haciendo mi slime Mira que hermoso brillante es No me gustan los colores, excepto el blanco y el negro Conoce mi estilo Agreguemos un poco de blanco y negro No es suficiente negro Me gusta esa slime Ahora a mí ¡Tarea! Pero no tengo mis cosas de la escuela Toma la mía Da miedo Es demasiado oscuro para mí Vamos a colorearlos ¡Guau! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Me encanta! No iré a la escuela con esto Intentémoslo de nuevo ¡Sorpresa! Espero que sean blanco y negro ¿Qué hay dentro? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me gustan los globos! No me gustan los globos rosas ¡Guau! 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 ¿Qué has hecho? Mucho mejor ¡Mi turno! ¡Limpieza! ¡Si! 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 ¡Oh! ¡Merlina! ¡Creo que estos son tuyos! ¡Gracias por las mascotas! ¡Vamos! ¡Abracadabra, pata de cabra! ¡Mucho mejor! ¡Listo! ¡Qué pelota de papel más bonita que tengo! ¡Asombroso! ¡Cocina! ¡Blanco y negro! ¡Eso es mejor! ¡Delicioso! ¡Vamos a decorarla! ¡Vamos a decorarla! ¡Último toque! ¡Ahora el pastel está delicioso! ¡Err! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Esqueletos! ¿Dónde está el esqueleto? ¡Hola! Necesita algo de ropa. ¡Vamos! ¡Guau! No es mi estilo. ¡Hora del té! ¡Súper! Esqueletos. ¡Ultima vez! Vestido. ¡Oh no! ¡Ah! ¡Bonito vestido! ¿Qué está haciendo? ¡Ajá! ¡Listo! Este vestido es mucho mejor. ¡Guau! ¡Qué está haciendo! ¡Cuénto! ¡Cuál es la oportunidad del mundo! ¡Cuál es la oportunidad! ¡ impvéstuando! CC por Antarctica Films Argentina